A Hardy le gustan los coches. A mí me gusta el fútbol. Pues nada, Rocket League es lo que toca. Jardomero, ¿estás preparado para meter los mejores goles de tu vida? Estoy más listo que Listín. El mejor dúo de todo Rocket League. ¿Has visto un pedazo de coche que tengo? Sí, ahí con tu gusano y con tu bandera de Polonia. Es que el gusano soy yo. Sobresalgo del coche. Un poco gusano sí que eres. Yo soy un taxista. ¿Te llevo chato? ¡Ojo! ¡Ojito! ¡Ojete, Jardomero! ¡Pero en este estadio! ¡Nos toca darle caña! ¡Espero que sepas jugar! ¿Me han cambiado el color del coche? No tengo ni idea. ¡Madre mía! Chicos, espero que reventéis el botón de like si os gusta muchísimo este juego y vernos a los dos jugar. No te estrelles, ¿eh? ¡Eh, tolera! ¡Vaya centro! ¡Vaya centro, Jardomero! ¡Vale! Voy a ir a recoger un poquito de... ¡Pero me he chido! ¡Pero qué haces ahí, inútil! ¡Madre mía! Estaba pillando nitro, trolero. No tengo nitro. Está súper lejos. Mira, mira. ¡Se va a enterar! ¡Voy yo, voy yo, voy yo! ¡No, no! Ha sido bastante triste, la verdad. A ver, a ver, voy. Te la centro, ¿eh? Te la centro. ¡No pasa nada! ¡Ya voy! ¡Folazo! 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 ¡Espera! ¡Eras tú, ese! ¿Eras tú? ¡Voy, voy, voy, voy! ¡Dale, dale, dale! ¡No! ¡Pero no me empujes, inútil! ¡Oh! ¡Ojo! 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 ¡Mira, mira! ¡Oh, qué golazo! ¡Golazo! ¡Cómo te la he pasado, ¿eh? A ver, a ver, que yo lo vea. ¡Mira, mira cómo te la he pasado! ¡Atento, mira! ¡Increíble! Lo hemos visto todos ahí, ¿eh? ¡Ahí la tienes! ¡Qué dejaditas puestas! Vale, vale, vale. Bien, bien. 1-0. Esto se pone interesante, ¿eh? ¡Vale, voy yo, voy yo, voy yo! He saltado sin querer, lo siento. Espera, te voy a ir a por este turbo. Vale, también voy a ir a por un turbo aquí. ¡Ojo! 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 ¡Golazo! Ah, no, creía que era gol. ¡No! ¡Ay, pero por qué salto tanto! ¡Me voy yo! ¡Te lo he dejado a ti! ¡Qué golazo! ¡No, hombre, eres malísimo! ¡Cállate, cállate! ¡Tú, tú! ¡Voy a por... turbo! ¡Vale, céntrala! ¡Céntramela! ¡Céntramela! ¡Vale, vale! ¡Ventra! ¡Centro! ¡Qué centro! ¡No! ¡Me ha pasado! Eh... no meten gol. ¡Buf! ¡Qué buena! ¡Qué buena! Soy el mejor jugador de Roquet Tolico. ¡Noooo! ¡No pasa nada! ¡No pasa nada! ¡Oh! ¡Qué solvado! ¡Te ha gustado! ¡Pues estoy en la portería, eh! Por si los... ¡Pérate! ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Esperate que la meto aún! No, no puedo. ¡Esta entra! ¡Esta entra! ¡Esta entra! ¡Esta entra! ¡Entro! 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 ¡Eso no es! ¡Eso no es un... ¡No volando! ¡Qué espectáculo estamos dando! ¡Yo soy Pelé y tú eres Maradona! ¡Madre mía! ¡Me llaman... madre mía! Eh... el Iniesta de la época. ¡Vamos! ¡Vamos los dos! ¡Bueno! ¡Bueno! ¡Vaya! ¡Vale, gol! ¡Esto es gol! ¿Qué dices? ¿Confías en mí? ¡Confío! ¿O no confías en mí? ¡No confío! ¡Ojo que otro pase! ¡La dejadinha! ¡La dejadinha! ¡No, pero tan fuerte! ¡Espérate! ¡Ojo! ¡Vale, vale, vale! ¡Dale! Perfecto, lo tienes. Vale, va a darle el colega... ¡Ah, vale! ¡Eh! ¡Oh! 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 ¡Qué chicharro! ¡Pim pam pum! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira, mira, mira! ¡Madre mía! ¡Más espectacular, eh! ¡Qué delicatice! Yo me quedo, yo me quedo, yo me quedo, yo me quedo por si acaso. ¡Toco! Bueno, bien, bien. Es que son malísimos, en verdad, ¿eh? Yo creía que era malo, pero es que esta gente… Mira, si se mete, pero… ¡Mete la calzomero! ¡Ay! ¡Ay! ¡Mete la calzomero! ¡Estás solísimo! ¡Mete la calzomero! ¡Mete la calzomero! ¡Mete la calzomero! ¡Mete la calzomero! ¡Pollo! ¡Ge Assis! ¡Vaya era culopame. ¡Oh, eh! Han dejado la partida. ¡¿Cómo? Han dejado la partida, ¿eh? Ya ha sido desordencido ¡Han metido otro, han metido otro creo, eh! ¡Ojo! 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 ¡Que dejadita! ¡Toma, toma, toma! ¡Vete, vete! ¡Toma, toma, toma! ¡Espera! No, que se la has dejado para que tire ahí fuerte, ¿vale? La tienes tú, la tienes tú. ¡Me voy a pillar! ¡Te dejo ahí! ¡Te meto ahí! Vale, voy, 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 para allá ¡Vamos! ¡Llego, llego, llego, llego! ¡Dejada! Casi, casi Vale, vale, no pasa nada Vale, voy a batería a defender Se ha metido mejor, ¿eh? ¿Sí? Tiene pinta, ¿eh? Se nota que es muchísimo mejor Vale, 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 vale Vale, vale, vale ¡Vamos! ¡Vamos, Cardi! ¡Asistencia! Te he chocado ahí la mano y todo Madre mía, ¿cómo le...? Mira, mira mi cara, mira mi cara ¿Ves tú? ¡Buah, cinco! ¡Vaya manita, eh! ¡Ves tú, ves tú! Vale, 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 vale Vale, pillo aquí esto ¡Uy! Mira que pase ¡Madre mía! ¡Uy, uy, uy! ¡Uy, uy, uy! ¡Quina espectáculo! ¡Quina espectáculo! ¡Uy, uy, uy! ¡Pérate! ¡Uy, uy, uy! ¿Vale? ¡Me la llevo, me la llevo, me la llevo! ¡Venga, te la he dejado! ¡Uy! ¡Vale, vale, vale! Un buen pase Seguimos, seguimos Le he dado, le he dado Vale Vale, estaba haciendo la tortilla Porque... ¡Uuuh, quita! Dios, qué peita urta, eh Qué peita urta le he dado Vale, vale, vale He ido a recoger el turbo, eh Vale, yo la paso ahí ¡Eh, eh, eh! ¿Rencoroso? ¡Que pase! ¡Jardín! ¡Aaah! ¡Eso estaba adentro! ¡Eh! ¡Que nos mete en gol! ¡No! ¡No! ¡Llega, llega, llega, llega! ¡Llega, llega! ¡Qué buena! ¡Uh, uh, uh! ¡Valee! ¡Uf, lo he intentado! Pero bueno, esa volada Lo he intentado, lo he intentado Lo he intentado Vale, 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 vale ¿Vale consiste en golpear la pelota? ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Gol! ¡No, pero! ¿Qué me ha... ¿Qué ha pasao? ¡Golazo! ¡Gol! ¡Vamooos! ¡Gol! ¡Mira, mira! Es que me ha explotao el tío Te ha explotao, pero he llegado yo Y he hecho venga, sí, hombre Tú vas con el culo No, la has metido con la oreja Sí, sí, con la oreja Voy yo, voy yo Vas tuber, vas tuber, vas tuber Vas tuber Bueno, 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 bueno Estoy indo para la izquierda, eh Céntrala ¡Ay, ay, ay, ahí está! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, vamos! ¡Madre de Dios! Pero qué paliza estamos metiendo Pero porque somos los mejores de este videojuego Es que es impresionante Mira qué centro, eh Mira, mira, mira Cómo ha ido calculado para que eso tengas que empujarla, eh Venga, campeón Venga, quedan 24 segundos No nos remontan, ya verás Vale, a ver qué pasa aquí Ojo Vale, vale, no pasa nada Ojo, espérate, voy a por el turbo Vale, turbo, tengo A ver, a ver, a ver, a ver qué hacen Yo creo que se han rendido ya, eh Uy, 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 caja ahí No he intentado No he intentado No he intentado Vamos No, hombre, pero no, ¿qué haces aquí? Eh... Espera Pero bueno No Uy, el partido perfecto Vale, mientras el abuelo no caiga ¿Qué dices? ¿En serio? Sí, sí, sí ¡Míralo! ¡No! Había caído, había caído Me hubiese molado meter otro, eh Hayoski y Toeotu 2 Bueno, bueno Está claro que somos los mejores del Rocket League Así que si queréis más vídeos, chicos Tenemos que reventar el botón de likes ahora mismo 20.243 likes Ostras Bueno, yo creo que podéis llegar a muchísimos más Así que chicos Nos vemos en el próximo vídeo ¡Adiós! Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!